Antes de comenzar con el tema de Medio Oriente, Fernando, quiero que juntos deliberemos sobre las posibles causas de esta operación militar a partir de las hipótesis difundidas por ahí por distintos personajes. Una cosa más porque me he desviado. Para decirle a Occidente, mira, todavía somos capaces de lanzar ataques y hacer cosas. Además, somos los primeros que hemos entrado en territorio ruso desde la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Todo este tipo de cosas. Salir otra vez en los grandes medios y, por supuesto, pedir financiación y que les manden más dinero y armamento para seguir aguantando. Básicamente, yo creo que es eso. Bueno, primera hipótesis esa, la de una operación publicitaria, una operación de relaciones públicas, una más, de alguna manera. Recordemos las del puente sobre el estrecho de Kerch. La operación anfibia en Krynki. La voladura de la represa de, no recuerdo qué localidad, rusa. La resistencia hasta el último ucraniano en Bakhmut sin ningún sentido para que pudiera Zelensky en el Congreso estadounidense, ¿no? O sin esperar. Bakhmut no cae. Bueno, a los pocos días sí, pero en ese momento todavía no. A fuerza de carne de cañón entregada como presa, como sacrificio a los rusos. Esa es la primera hipótesis. Sin dudas, esa es una hipótesis atendible, ¿verdad? Sí, sí, sí. Teniendo en cuenta que llevan haciendo esto desde el principio de la guerra operaciones publicitarias para conseguir cosas, digamos, de sus patrocinadores occidentales, pues... En una guerra en la cual, a diferencia de los rusos, en la cual los ucranianos, a diferencia de los rusos, quienes generan su propio armamento, deben permanentemente presentar resultados. Esto como ante los jefes, ¿no? Sí, sí. Ante la junta directiva de una empresa, el gerente general debe presentar los resultados para que convaliden el presupuesto. En este caso, presenta los resultados, entre comillas, resultados, la apariencia de resultados para el envío de más armas. Bien. Primera hipótesis, esa. Segunda hipótesis, sostenida por algunos. Debemos realizar una operación de distracción y de desgaste para que los rusos deban redireccionar recursos del Donbass, donde realizan avances cotidianos, donde el frente aparece roto, las defensas ucranianas aparecen rotas. Bueno, generar entonces un frente adicional, como generó Rusia en Kharkov, para la distracción de recursos rusos hacia ese lugar. Yo creo que no. Quiero decir, puede que fuera una idea, pero si es una idea original de ellos, es una idea equivocada. Porque los rusos ya tienen muchas más unidades y hombres. Y fíjate que estamos hablando de que los rusos pueden tener ahora mismo, en la guerra de Ucrania, o en Ucrania, unos 600.000 hombres. 600.000 hombres, en total, ¿eh? Que ninguno de ellos son reclutas. En una parte del ejército ruso es ejército de leva, son reclutas, obligatorios, y estos no están interviniendo. Quiero decir que en situación desesperada los podrían hacer intervenir. Y estamos hablando de mucha gente. No tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque además estamos viendo que está pasando justo lo contrario. Es decir, tenían dos opciones los ucranianos. Básicamente, abrir un nuevo frente en el Sumi, por ejemplo, como se ha visto ahora, o reforzar la zona de Donés. ¿Esto qué quiere decir? Pues que han elegido lo de Sumi y han dado por perdida la zona de Donés. Y es un grave error. De hecho, lo que estamos viendo ahora es el avance que sigue, que prosigue el avance de las unidades rusas en una situación ya, en algunos puntos concretos, casi de semicolapso. Es decir, con retiradas permanentes, toma muy rápida de las aldeas, los pueblos, y lo último de hecho que he visto es que ya en la zona de Úgreda, en la famosa carretera que la une con, a ver si lo digo, con, 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 aquí. Esta es, sí. Con Constantinivca. Constantinivca, que hay dos. La pequeña, que es esta, bueno, pues ya habían entrado, ya habían podido entrar y cortar una parte de la carretera, pues, pues ahora han cortado ahí y esto quiere decir que le queda muy poco. En el momento que corten, corten, vamos, un avance más y prácticamente, en cuanto lleguen a Godian, que está un poco más a la, a la izquierda, ahí, ahí, en cuanto se acabó. Y todo eso se hunde. Eso es un desastre. Porque significa que todo el frente sur de Donetsk pasa a manos de los, de los rusos prácticamente, porque se han quedado sin capacidades de, de suministro logístico. Y luego en, 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 yo lo pronuncio muy mal, porque, joder, tres, tres consonantes, Prokrovsk, o algo así. Prokrovsk. Porque es una K y una T, más de dos, como que no. Bueno, bueno, pues aquí recordamos que la otra vez decíamos que estaban a unos 17 kilómetros y pico de esta ciudad el, 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 el avance de los rusos. Pues han avanzado más y ahora, según parece, están, por lo que he leído, a unos 14. Es decir, esto al ritmo que llevan, pues a finales de agosto están ya en Prokrov. En principio, sin mayores problemas, porque lo que estamos viendo en esta zona es que se están retirando, es que están tomando estos pueblos y estas aldeas prácticamente muy rápido en comparación con lo que pasaba antes. Y las retiradas son, 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 son constantes. Esto quiere decir que, que, si llegan a, a Prokrovsk y, y empiezan a, a, a tomarlo y lo toman, se acabó básicamente la guerra. Bueno, quiero decir, porque es el centro. Sí, yo aquí con, con, sí, yo aquí con la herramienta de medición y los 14 kilómetros efectivamente a la línea, a la última línea defensiva alrededor de Prokrovsk. Porque a la línea defensiva exterior, ya, según la medición, desde, epa, desde aquí, bueno, no me ayuda ahora, aquí, ay, ya seleccionada, por eso, esto no, esta de aquí, esta. Sí, sí. Bueno, no me está ayudando, ahora sí. Bueno, pero. Más o menos, 2,48 kilómetros a la primera línea defensiva, 2 kilómetros y medio a la externa. No, no, esa, 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 esa línea, esa, esa línea ha caído, eh, se ha tomado todo el río, creo que es Vaz, eh, y lo que han hecho además con esta operación es que, eh, los ucranianos tenían montado una línea en torno a este río y lo que han hecho es flanquearla por el norte, entrarles por la retaguardia y, claro, ha venido cayendo todo y esto va, eh, se van a presentar aquí en nada, eh, y esto, era una decisión clave, estratégica, reforzamos esta parte, esta parte del frente fundamental en donés, como la de Google, dar y tal, estos puntos ya, eh, que están, que están cediendo, con lo que nos queda, o hacemos lo que han hecho, eh, bueno, eh, lo que han hecho, desde luego, no les, no les va a servir de mucho. Bueno, de, eh, de vuelta a la... Yo creo que esto, esto, esta hipótesis no, no, no tiene mucho sentido. Completamente de acuerdo con vos, Fernando, para generar un frente adicional y que eso determine la diversión de tropas enemigas hacia ese lugar, ese frente adicional no puede connotar de ninguna manera el reenvío de tropas necesarias en el frente principal. Si vos carecés de reservas para generar un frente adicional, cada unidad puesta en ese frente nuevo representa una unidad menos en el frente principal. Rusia pudo, en su momento, comenzar aquí ese frente adicional porque presentaba reservas para ello, sin que las tropas ubicadas en el frente principal debieran abandonar el frente principal. Ucrania, Ucrania no puede eso. Cada tropa, cada, eh, esto aquí, cada unidad puesta aquí determina necesariamente una menos aquí abajo. Entonces, ningún sentido en una estrategia de distracción de ese, de ese, de ese cáliz. De hecho, para, parece ser que para, para esta ofensiva han tenido que tirar, aparte de, ya lo dicen los rusos, pero a través de Wagner, eh, que era una compañía privada. Y, pero ellos ya, eh, eh, también utilizan los presos y han tenido que llevar muchos presos allí, eh, retirar las, parte de las, casi todas las tropas que tenían en la frontera con, con Bielorrusia, que no eran muchas, 17.000 hombres o así, llevarlos también. Es decir, han tenido que tirar de casi todo lo que tenían por ahí. Eh, entonces, no, no, no le veo yo, eh, mucho sentido a esta jugada, más allá del, del tema publicitario. Bueno, bueno, a ver, están fastidiando los precios del, los precios del gas a Europa, porque están subiendo, pero, pero que allí se encuentran las estaciones de gas. Fernando, tercera hipótesis, quiero tu opinión sobre la tercera hipótesis vista por ahí. Una operación de terror político para generar terror en la población y que esto determine el inicio de disturbios sociales en Rusia, de malestar, el auge de la oposición. ¿Generar miedo, terror en la población rusa, caos, descontento? Es que eso, a ver, eso lo puedes hacer o lo puedes intentar si realmente tienes una capacidad para generar ese caos de una manera contundente. Pero es que en Kuranes no tiene esa capacidad. De hecho, está generando el efecto contrario. Está generando una presión mayor de la población para que se tomen medidas más duras. Es decir, la queja mayor que yo oigo a los rusos es, bueno, hay, este gobierno que tenemos y tal. ¿Cómo están hablando? Si esto parece una operación humanitaria. Es decir, ¿por qué no meten más caña? ¿Por qué no empiezan a destrozar todos los puentes sobre el nieter? Que no se ha hecho. Es decir, a ver, eso también es otra historia porque no es tan fácil destrozar un puente. Es decir, cargarte un puente a base de bombardeo. Pero les están constantemente presionando porque lo que quieren es finalizar la guerra, lógicamente ganando, pero de una manera con respuestas duras a las provocaciones constantes. Y la queja va por ahí. Es decir, la queja no es hoy que esto se desintegra, que protestamos contra el gobierno. No. Lo que hacemos es que nos quejamos contra el gobierno porque es poco duro. Es decir, siéndolo claramente, queremos que sea más duro, más contundente. O sea, que por ahí, mala cosa. Además, los rusos en esto, si te quieres cargar un gobierno ruso utilizando la guerra y el ataque y tal, operaciones terroristas, etcétera, va a ser difícil que la población se vuelva en ese momento contra ese gobierno, incluso aunque no sea muy popular. Porque lo que va a hacer es cerrar filas. Lo contrario. Es decir, ante una agresión que encima ahora ya es clara en su territorio. Ya no pueden decir aquello. Bueno, no. Si esto era de Ucrania antes y tal, a mí me da igual. No. Ya atacas territorio ruso histórico, digamos. Y luego, además, es que obligas, y esto hay que recordarlo siempre, a que Putin, que es un tipo muy moderado, muy moderado, de verdad, es que si uno lee lo que están diciendo muchos altos dirigentes rusos, entre ellos Medvedev, porque es de los más conocidos, pero no solo Medvedev, lo que están pidiendo es mano dura, pero no dura, salvaje. Algunos de ellos directamente ataques nucleares tácticos contra Ucrania. Ojo, y esto no lo dice un señor que pasa por ahí, por una calle en Moscú, no. Esto nos está diciendo gente con mucha influencia. Es decir, que cuidado con el tema este, porque Putin es de lo más moderado que hay. De hecho, el otro día oía una entrevista que le hacían al profesor, a ver si lo digo bien, Hansel, no, qué cabeza la mía, el profesor Mesheimer, y lo que decía justamente era eso. Decía, si mañana se muere Putin porque le da, yo qué sé, un infarto, lo que sea, pongamos por caso, o yo qué sé, es decir, el que le suceda con las mayores probabilidades va a ser alguien más duro que él, muchísimo más duro y que llevaría la guerra en términos mucho más feroces, brutales, más drásticos. O sea, que esto que nos venden de que Putin es un conquistador y loco y tal, no, 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 es de lo más moderado. Se le critica en Rusia por moderado. Es decir, para que nos hagamos una idea, de hecho, lo que una vez, bien es obligado a reaccionar con alguna medida un poquito más contundente que ha hecho a las tres regiones que son fronterizas con la antigua frontera de Ucrania, es decir, a la de Kurs, la de Belgorod y la otra es la de, a ver si me acuerdo, la de Brianch, ha declarado solo para esas regiones una operación antiterrorista. ¿Esto qué quiere decir? Porque en términos legales te da mano ancha, o sea, puedes hacer más cosas que con algo más difuso o tal, como era una operación militar especial, bueno, pues al declarar la operación antiterrorista, esto, digamos, que te permite desde incautar un coche, si lo necesitas por ahí a donde sea, aunque sea privado, quiero decir, por poner un ejemplo así, todo esto, ¿no? Es decir, te da mucha mayor capacidad para incluso suspender algunas libertades fundamentales en determinados casos. Y lo que estamos viendo ahora, ya digo, es que en cuanto los ucranianos chocan con las tropas rusas, enseguida se frenan. Ha pasado siempre, es decir, en cuanto vienen una cierta cantidad, claro, si hay cuatro, no. Es decir, pero en cuanto hay ya una cierta cantidad, cantidad que es eso, lo que hemos visto, que llegan los Wagner, las tropas de Chenas y tal, bueno, pues enseguida ya se frenan y de hecho ya no hay avances. Es decir, hay incluso algún que otro retroceso y empiezan a perder algunas pequeñas localidades. Entonces, esto no va, ya digo, no va a ningún lado y lo que vamos a ver es qué pasa cuando los rusos le den la vuelta a la tortilla. Es decir, una vez que este territorio, que no es muy grande, tampoco pensamos que han ocupado, yo no sé, una zona del tamaño de Francia. No, no, no. Han ocupado una zona fronteriza relativamente pequeña y despoblada, con aldea, pobrecitos. Es decir, no es. Y en cuanto los rusos les terminen de echar, pues seguramente lo que van a hacer es pasar a territorio ucraniano, cerca de Sumy, de la ciudad de Sumy, que es la capital de la región. Y eso supondrá otro dolor de cabeza para el ejército ucraniano, porque tendrán un nuevo frente como el de Kharkov y con menos gente. Es decir, con menos gente ahora para hacerle frente, porque no olvidemos, ahora mismo los problemas de reclutamiento son terribles, hasta el punto de que ya en la Rada Suprema ya se oye a parlamentarios y políticos en general del régimen pedir una nueva bajada de edad para llevar gente al frente de batalla. Hicieron una ley que la bajaron de los 27, si mal no recuerdo, a los 25. Ahora quieren bajarlo ya directamente a los 18. A los 18, sí, sí, leído también por ahí. Completamente de acuerdo con Fernando en cuanto a esta tercera hipótesis que después de casi tres años de guerra todavía acompañan la idea, o mejor dicho, la fantasía de que los ataques en territorio ruso van a generar la división de la sociedad rusa cuando hasta ahora determinaron precisamente lo contrario, la unidad de la sociedad rusa. Recordemos que Putin en esta última elección contabilizó 88% de los votos, 11% más que en la elección anterior y que esa elección, esta última elección estuvo caracterizada por 10 puntos de participación por encima también. No solamente participó más gente, sino que además de toda esa gente, la gran mayoría acompañó a Putin, incluso muchos votantes naturales de otros partidos por la decisión de acompañar al jefe, lo mismo que el jefe Putin u otro en ese lugar, por los ataques unidad de la sociedad rusa. Así que esta hipótesis, de acuerdo con vos. Fíjate, lo que dices es muy interesante, Ezequiel, porque fíjate que cuando se hicieron hace unos años, hace dos años que fue, en las elecciones legislativas, es decir, al Parlamento ruso, hubo un retroceso de Rusia unida, el partido de Putin, para que nos entrenamos, y una subida del Partido Comunista, que es el principal partido de la oposición. Bueno, pues ahora mucha votante del Partido Comunista, que votó al Partido Comunista en esas elecciones legislativas, en las presidenciales, votó a Putin, no porque dejara de ser comunista, sino porque lo veían como algo fundamental ahora para conducir la guerra, como un estratega clave, un hombre fuerte, etcétera. Pero fíjate que esto es muy importante. Dices, vale, el segundo partido que hay allí, por diputados, tal, votos, es el Partido Comunista. El Partido Comunista tiene posiciones, desde el punto de vista militar y con respecto a la guerra de Ucrania, más duras, que Putin, muchísimas más duras, es decir, o sea que, bueno, Occidente sigue jugando al peligrosísimo juego de seguir provocando a Rusia, y bueno, esto va a llegar un momento en que se va a ir de las manos y los rusos tendrán que responder, y a partir de ahí, pues, se acabó Europa. Por cierto, había leído entrevistas y había leído cosas y tal, en fin, sabía de qué iba y había tal, de las pensiones, pero me acabo de comprar ayer un libro que tiene muy buena pinta, hago publicidad, bueno, es conocido por todos, de Manuel Toth, que se llama La derrota de la opción. Ah, sí, se ha mencionado acá en el canal alguna vez, sí, hace poquito. Bueno, pues, coincido, todavía no me lo he leído, pero había leído cosas sobre el libro y tal, y básicamente coincido con lo que me va a contar Toth en el libro, no olvidemos a alguien que en los años 70 ya dijo que la Unión Soviética iba a caer, pues acertó. Sí, acá en el canal presentamos una entrevista concedida a un diario de la ciudad de Berlín, relativamente pequeño, porque obviamente en los medios grandes no lo quieren, y básicamente presentaba una interpretación de la situación actual, yo lo presentaba en broma, Manuel Toth debió aparecer suscrito a Demoliendo Mitos en la Política porque acompañaba nuestra línea de cabo a rabo, Fernando, como un panelista más, como un analista de DMP, exactamente. A ver, pero si es que la gente no se crea que es que yo estoy feliz y contento y, no sé, descorchando botellas de champán porque Europa y España están en Europa, es decir, ¿se hunde? No, no, esto es un desastre, o sea, desastre que vamos a padecer todos, yo también, bueno, yo ya estoy padeciendo por otras razones, pero bueno, esto es un desastre que vamos a padecer todos, o sea, que no tengo ninguna razón para estar feliz, pero no se trata de que esto me ponga feliz o me ponga triste, no, se trata de hacer análisis lo más objetivos posibles, y la realidad es esta, es que el occidente está cayendo en picado y estamos viendo, aunque es una comparación que habría que meterle una enorme cantidad de matices, pero es como el Imperio Romano, algo que ha durado mucho y que, a diferencia del Imperio Romano, que tardó mucho en caer, el Imperio Romano es el occidente. Esto está cayendo a una velocidad que ni yo mismo me lo pensaba, es decir, está muriendo el hundimiento del occidente en directo y a una velocidad que incluso el año que viene ya puede estar esto, básicamente, aunque luego se tarde mucho, pero básicamente ya puede estar decidido, me explico, es decir, es como ahora en la guerra ducania, si al final cae el frente de Donetsk y toman Prokhovs y estas cosas, pues aunque luego todavía haya combates, durante un cierto tiempo ya la guerra está decidida, quiero decir que puede haber, es como en la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo sabía, desde Stalingrado como mínimo, es decir, que la Alemania estaba derrotada, otra cosa es que como entonces sería siendo todavía muy fuerte y va a llevar un tiempo, unos años, que ya todo el mundo sabía que era imposible que ganara, no podía ganar, y estamos hablando de un ejército poderosísimo, que era el ejército de la Alemania nazi, un ejército con unas capacidades militares enormes y que había desplegado más de 3 millones y medio en la Operación Barbarroja y hasta casi el final nunca bajó de los 2.200.000, 300.000 soldados en el Frente Oriental, que es una barbaridad, estamos hablando de... Bueno, pues estamos viendo... Sobre eso, sobre la contraofensiva de las Ardenas, podemos en un ratito... Igual, un intento desesperado... En un ratito, en un ratito, por ahora las hipótesis, no, 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 no abandonemos... Vale, 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 que me sigue, yo me voy por ahí, ya... Recordemos, para los emoledores y las emoledoras, que Todd, Emanuel Todd, si no recuerdo mal el primer nombre de él, Emanuel Todd, representa el historiador más importante de Francia en los últimos 50 años, ¿no? Sí, historiador, sociólogo, demógrafo... Vale, es una de las cabezas más lúcidas de Europa, lo del suscriptor de Demoliendo Mitos, obviamente he dicho en broma, pero la coincidencia en la línea verdaderamente total. Porque no es una cuestión... Sí. Lo que tú decías es que, bueno, lo que decíamos es que no es una cuestión de gustos. Cuando analizamos, intentamos saber qué está pasando y qué puede pasar, pero no en función de que seamos pro-rusos, pro-coranianos... No, no, no. Pues no. Crítico-realista, básicamente. Crítico-realista, aunque no me guste, muchas veces tenemos que decir cosas que yo preferiría que pasaran otras cosas, pero no, es lo que hay. Es decir... A propósito, Fernando, hablando de la caída de Occidente y de la caída del Imperio Estadounidense, hace unos días presentamos una charla tomada de otro canal, el canal de Durán, traducida por el canal de Pascal Lotas, profesor suizo en Japón del canal Estudios de la Neutralidad, Neutrality Studies, en español San Evox. Alguna vez participamos en su canal y él participó acá, un maestro, este chico, este profesor, un chico joven, treinta y pico de años. Bueno, presentamos esa entrevista a el ex-coronel, si no recuerdo mal, de nombre estadounidense, Lawrence Wilkerson. Este señor, básicamente, durante el gobierno de, el primer gobierno de Bush, básicamente, representaba la mano de derecha de Colin Powell. Él aparecía en la jefatura de gabinete de la Secretaría de Estado, el Ministerio de Relaciones Exteriores, con Colin Powell, un tipo conservador. Pero después del desastre visto ahí, un tipo republicano conservador, abandonó el gobierno y comenzó a realizar críticas muy duras y muy, muy fundamentadas, porque él participó en todo esto desde ahí en adelante. Bueno, esa entrevista aparece ahí entre los videos. No la desaprovechen porque presenta algunas cosas sobre el inicio de la hegemonía de los halcones neoconservadores en los gobiernos estadounidenses, vividas por él de primera mano, ¿sí? Como republicano. Muy, pero muy interesante. Y él redondea esto, y de hecho, referencia un libro, ahora no recuerdo el autor, sobre el final de las caídas de los grandes imperios. Sí. Y según ese autor, cuyo nombre ahora no puedo recordar, todos los imperios, en algún momento, cuando comienzan su fase de decadencia inevitable, comienzan a cometer locuras, a cometer errores, y a motorizar una política exterior completamente alocada, sin sentido, y, bueno, guerrerista, pero sin ningún sentido, sin ningún objetivo claro. ¿No? Esto lo presenta la mano derecha de Colin Powell. Sí. Sí, sí. Nada menos. Así que, por otro lado, desde un historiador francés, asimilable al pensamiento crítico de izquierdas, a un exfuncionario de George W. Bush, republicano, conservador, pero también crítico y realista, el diagnóstico de la situación al mismo, la debacle de Occidente. ¿Por qué? Porque los dos realistas, con ideologías, miradas distintas, pero los dos realistas, los dos críticos, la conclusión la misma. Es que eso estamos viendo constantemente. Estamos viendo el caos que tiene Estados Unidos, que es espectacular. Y estamos viendo, por ejemplo, cómo es las guietas de Europa, de la Unión Europea, cada vez son mayores. Y ya, Víctor Orban ya, es que no se corta. Dice de todo, pone verde a la Unión Europea, en fin. Quiero decir, estamos hablando de un país, Hungría, de Víctor Orban, que ha sido siempre crítico desde que empezó esta guerra y tal, y que, bueno, es como más valeroso a la hora de lanzarse, pero luego, a criticar a la Unión Europea, pero es que luego hay más países que por debajo, es decir, no lo hacen público, pero tienen muchas quejas con respecto a lo que se está haciendo ahora, ¿no? Pero fíjate que lo digo porque estaba mirando por aquí, antes de que esto se me vaya a la porra, datos, datos, estaba mirando por aquí, ah, no, unas declaraciones de el general, un general alemán, para que veáis cómo están. Las presentamos ayer, las presentamos ayer, de Richter, de apellido. Sí, 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 bueno, dice, Alemania prevé una guerra con Rusia en cinco años, lo publicó en Welt, dice, Alemania debe prepararse para una posible conflicto militar con Rusia en los próximos cinco años, afirmó Michael Gle, Gage, jefe del comando regional de la Bundeswehr en Hamburgo. O sea, otro más que viene a decir, a meter más, más delicismo. Es decir, en su opinión, el país debe ser socialmente estable y estar preparado para enfrentar una amenaza militar externa. Gies destacó la preparación para la guerra es una tarea importante para la política, el ejército y las empresas en su conjunto. Anteriormente, nuestra querida ministra de Asuntos Exteriores, Anelna Barbuk, también calificó a Rusia como la principal amenaza para la seguridad europea y pidió un apoyo para España. Es decir, están, esta pandemia inconsciente es lo que tú decías. Un imperio en decadencia y sus vasallos o provincias empiezan a cometer errores por todos los lados y a hacer apreciaciones que no tienen nada que ver con la realidad. Y bueno, así, así, así nos va. Esto, hago un paréntesis, hago un pequeño paréntesis, lo digo porque como lo estoy mirando aquí para verlo, porque como esto es un desastre, se me va a ir la batería del otro móvil y hago este pequeño paréntesis porque eso es importante. El viernes pasado dediqué el programa a hablar del lío que hay montado con el tema de Bangladesh, que parece que es una cosa así, bueno, pero es muy, muy importante. Y fíjate, la ministra, hasta ahora la primera ministra, Hasina, que ha sido derrocada y que han puesto como primer ministro a un tipo que es Mohamed Yunus, premio Nobel de la Paz, con lo cual eso ya lo descalifica porque, teniendo en cuenta los premios Nobel de la Paz que hay por ahí, empezando por Obama, en fin, y este hombre vinculado completamente a las estructuras norteamericanas, amigo personal de los Clinton, es decir, participante habitual de Davos, en fin, vamos, claramente pro-norteamericano y fíjate las últimas declaraciones que ha hecho desde la India la la ex primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, dice lo siguiente, culpa a Estados Unidos por derrocarla en el golpe porque se negó, o sea, está diciendo que fueron los Estados Unidos los que estaban detrás del golpe, esto es lo que dice, ¿por qué lo hicieron? porque se negó a ceder la soberanía de la isla de San Martín que habría dado a Estados Unidos un control sobre la bahía de Bengala, los norteamericanos en esa isla, es una isla que está ahí de Bangladesh, querían poner una base militar y dice, y es textual, Hasina, podría haber permanecido en el poder si hubiera rendido la soberanía de San Martín a Irland y permitido que los Estados Unidos mantuvieran el poder sobre la bahía de Bengala, le pido a la gente de mi tierra que por favor no se deje manipular por los radicales, renuncié para no tener que ver una procesión de cadáveres, querían llegar al poder sobre los cadáveres de los estudiantes pero no lo permití justificando que se fue de allí pero dice textual una demostración más de la decadencia del imperio estadounidense y de su desesperación y de sus manotazos de ahogado ayer no presentábamos a este general este es un general activo este generando cizaña contra Rusia ayer presentábamos también de Die Welt el video de una entrevista en el cual llamaron a un ex general alemán a un viejo pero el tipo con un análisis serio seguramente el tipo conservador realista y comenzó a responder las preguntas sobre la incursión en Kurz con el mismo análisis que nosotros pero incluso más duro todavía de que esto sin ningún sentido y al poquito tiempo bueno bueno nos llaman de otro lado sacado del aire inmediatamente a él presentábamos por cierto aquí un poquito de publicidad sobre las cosas publicadas a lo largo de la semana esta la entrevista muy traducida doblada al español coronel de Estados Unidos vaticina la derrota muy pero muy buena yo no siempre realizo recomendaciones de cosas publicadas en el canal no hecha por nosotros hecha por el grupo de Durán uno de los de los medios críticos en inglés más importantes de todos súper súper recomendable para ustedes para los demoledores y las demoledoras bueno Fernando entonces la tercera hipótesis obviamente no los dos de acuerdo en eso esto de una operación para generar la desunión la ruptura de la sociedad rusa evidentemente no cuarta hipótesis posible en esta búsqueda de un sentido a esta operación militar inexplicable hasta el momento cuarta hipótesis a partir de las palabras de Podoliak uno de los asesores de Zelensky supuestamente según esta hipótesis el ataque respondería a la búsqueda de una basa para la negociación de una carta para la negociación de manera que al conquistar territorios en Rusia Ucrania pareciese a disposición de una carta para la negociación pronta inminente aparentemente y a cambio de esa carta bueno pueda reconquistar territorios perdidos en su propio territorio opinión sobre esta idea sobre esta hipótesis Fernando pues que es una muy mala idea quiero decir a ver no no es decir si alguien piensa que bueno vamos a conquistar un peco no olvidemos si en mejor de los casos hubiera sido un pequeño cachito de la provincia de Kurs que es una provincia de las muchas que hay en Rusia y no de las grandes es decir es decir o sea que y que esto lo vamos a cambiar por el resto de de territorios ocupados por los rusos y tal y porque nos fortalece en una negociación hemos demostrado que esta es la más completa y realidad no habéis demostrado nada es decir por haber avanzado no sé cuánto pueden haber avanzado 20 25 kilómetros de profundidad real no con pequeños grupos que pueden avanzar más en profundidad pero que no van a ningún lado porque son como decíamos grupos de 10 20 hombres que van y vienen realmente alguien piensa que los rusos van a ceder quiero decir que van a decir oh los ucranianos y tal fíjate lo que han hecho en Kurs y tal entonces bueno vamos a negociar y a y a cederles todo lo que hemos es una locura porque no olvidemos que los rusos ya han invertido un vamos a decirlo así un capital humano y y industrial económico y político enorme en esta guerra están pagando un precio no nos engañemos y sobre todo un precio en vidas es decir y no sabemos la cifra ni de unos ni de otros pero lo que sí podemos afirmar es que no estamos hablando de mil muertos ni de diez mil sino de muchos más es decir entonces ya no ya no ya no hay posibilidad de negociación más allá de una cuasi rendición incondicional acordaros de la propuesta que hizo Putin hace un mes mes y medio más o menos si mal no recuerdo un par de meses cuando dijo bueno venga vamos a hacer nuestra última propuesta de negociaciones algunos puntos y esos puntos bueno decía lo típico más o menos y tal un poquito más duro que otras pero tampoco demasiado y dijeron esta es la propuesta ponemos sobre la mesa para empezar una negociación es decir se tiene que cumplir esto que ponemos y a partir de ahí negociamos todo lo que haga falta y Zenesky lo rechazó con lo cual dice pues bueno ahora mismo ya el tiempo de la negociación se ha acabado y más con esto de Kurs lo que hace es cerrado completamente cualquier posible negociación y ahora ya solo van a ir a la derrota incondicional y por lo tanto la capitulación con lo que es decir lo único que está haciendo es en términos ecologiales provocando más a los pies haciendo que el oso ruso no quiera ya otra cosa que comerse a los ucranianos es decir bueno completamente de acuerdo con tu análisis Fernando lo acompañaría con un elemento adicional para alguno de ustedes Rusia comenzaría una negociación con Ucrania si territorios rusos de la Rusia de toda la vida no ni siquiera de la Rusia convertida en Ucrania tras la disolución de la Unión Soviética si territorios rusos apareciesen en manos de un enemigo de ningún modo de ningún modo jamás de hecho esa es la razón de esta guerra básicamente la protección de su territorio así que completamente de acuerdo con la negación de esa hipótesis esa es la número cuarto quinta y última Fernando posibles causas para esta invasión un ataque en realidad destinado a a la toma ya que en esta zona carece de objetivos estratégicos la gran disputa ahora por esta ciudad de Sucha con 3600 habitantes una cosa así intrascendente este en realidad un ataque fallido evidentemente destinado a conquistar la planta nuclear de Kursk ubicada en esa dirección más al norte o incluso posiblemente un ataque también esa otra hipótesis más o menos relacionada con el objetivo de por un lado generar una distracción ahí y por el otro lado comenzar un ataque hacia la planta nuclear de Saporizia más al sur sobre lo cual por cierto hace un ratito una novedad un ataque con drones podemos presentar el video ya mismo de hecho si si yo he visto una foto y estaba ardiendo estaba ardiendo una de las de las digamos de las grandes boves de la central nuclear pero por lo que decía no había ningún peligro y a ver son centrales nucleares de época soviética construidas muy duramente para aguantar una guerra quiero decir entonces a base de drones no es fácil ahí se ve esa es la imagen de la la cúpula ¿cómo se llaman? es una cúpula ¿no? de enfriamiento yo sí de enfriamiento estaría a ver yo creo que no me hagáis mucho caso porque ahora mismo pero los reactores nucleares la central de Curs creo perdón la central de Saporizia creo que tiene seis no estoy muy seguro sí y y bueno estos esto yo creo que serían sí sistemas de enfriamiento y tal son enormes pero bueno lo mismo como llamen a la estructura atención acá porque por un lado ya en llamas esta central en ¿cómo lo llaman? en desconexión fría o algo algo así básicamente ¿cómo? ¿cómo la llaman Fernando? sí algo así como desconexión en frío es decir lo que haces es un enfriamiento es decir automáticamente se desconecta y deja de producir energía por ende con un riesgo mucho menor de un accidente nuclear pero aún con el combustible nuclear y con la necesidad de enfriamiento para nada desactivada la posibilidad de un accidente nuclear aunque mucho menor no genera electricidad bueno ahí ya en llamas y aquí ahora visible claramente un ataque con un con un dron ahí visto la explosión y ahora otra explosión más sí ahí efectivamente se ve bueno esto lo he difundido por los rusos voy a retroceder hasta la llegada de de este de este dron aparentemente o yo he equivocado y eso no 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 una tontería mía no 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 este este estas las imágenes de la central ardiendo ese movimiento así en realidad a la derecha el mouse de la filmación esto filmado como una captura mala mía bueno estas las imágenes difundidas entonces cuál la la quinta hipótesis bueno una operación en realidad destinada o bien a la planta nuclear de Kursk o bien a esta planta nuclear fallida la operación hasta el momento a ver es imposible es es demencial quiero decir para empezar imaginemos bueno ya digo las centrales nucleares no es tan fácil romperlas o sea de hecho sobre la de Zaporilla han caído ya de todo es decir cañonazos drones algún que otro misil y no han conseguido casi nada hasta ahora quiero decir que son muy robustas no me hagáis mucho caso pero no sé si si las paredes de hormigón reforzado y tal de los redactores nucleares son las exteriores son de creo recordar de metro y medio o sea sabéis lo que es una pared de metro y medio yo no puedo abarcarla con mis brazos es decir según wikipedia torres de refrigeración o torres de enfriamiento ni cúpulas ni torres de refrigeración entonces es decir pero fijaros ya la locura y el desvarío de Femensky y compañía imaginemos que hubieran conseguido su propósito y que no explotar pues no explotaría digamos en el sentido como si fuera una bomba atómica eso no pasa pero hubieran generado algo aparecido a Chernobyl ¿no? un destrozo que extendiera radiación por un vamos por un territorio enorme los principales afectados serían los ucranianos quiero decir les importa tener pimientos acabar con parte de su población porque está justo en la casi casi al lado está el río el niepe y al otro lado está ya la está Ucrania con lo cual dices es decir pero estos tipos con tal de salvar su pellejo son capaces de irradiar media Ucrania les da igual y matar la mitad de la población es decir según esta hipótesis no querrían inmediatamente una explosión nuclear sino la toma de la central para después poder presentar como amenaza la explosión nuclear efectivamente ¿no? pero igual de desquiciada la una cosa delirio una cosa delirante y que no sé bueno si lo sé pero si hubiera políticos cuerdos en Europa y en Estados Unidos que no los hay pues le darían un toque y le dirían mira no es decir esto no porque sobre todo por los europeos acordaron la central de Chernobyl cuando se fusionó cuando se fundió el núcleo es decir se fundió el núcleo toda la radiación de Chernobyl no solo afectó al área en torno de Chernobyl sino que esa radiación llegó a toda Europa prácticamente o a gran parte de Europa tuvieron que tirarse cantidad de alimentos porque ya estaban ya estaban contaminados que no pensemos que esto es cuatro kilómetros a la redonda y ya está no no me parece una cosa desquiciada de una gente que tiene bueno como la he mostrado hasta ahora cero consideraciones hacia su población les da igual lo que le pase a los ucranianos y lo de atacar bueno suponiendo que llegaran a la central de Kurs no quieren imaginar que hicieran alguna que hubieran podido llegar ya esto bueno aparte la central de Kurs está muy protegida tiene sistemas antiaéreos de diferente escala y tal bueno no es tan fácil atacarla pero si la hubieran conseguido hacer un desastre o algo por el estilo ahí sí que ya ni el moderado Putin hubiera podido parar la presión popular y no sólo popular sino de el establishment político y militar para tener una una respuesta que iba a ser durísima pero durísima en la que ni siquiera descarto el uso de armas nucleares tácticas o sea me parece una opción disparatada en cualquier caso no tiene el más mínimo sentido claro pero quiero decir es una locura una charadura pero hombre ya digo en la central de Kurs hay sistemas defensivos hay hay tropas sistemas sobre todo antiaéreos para evitar ataques de drones y tal pero me parece una cosa ya digo alocada y sobre todo es que lo que salirán perdiendo 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 aparte de los ucranianos que iban a quedar arrasados es Europa es decir ante esto estamos hablando de 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 volar una central nuclear de atacar una central nuclear y eso no es un disparate quiero decir en territorio ruso además esto la represalia si se hubiera podido si hubieran podido llegar allí y hacer alguna cosa de estas utilizarla vamos a poner como rehen y tal para no se sabe qué cambios o para qué o para que los rusos cedieran los rusos no hubieran cedido y lo que hubieran hecho es amenazarles pues de alguna manera muy dura y además amenazarles no directamente a Zenesky pero Zenesky no pinta un pimiento en esto bueno pinta muy poco coger el teléfono y hablar con los norteamericanos y decir a los norteamericanos mira o estos tíos sueltan la planta de Kurs o o podéis imaginar lo que va a pasar y te puedo asegurar que los norteamericanos le hubieran dicho Zenesky ahora mismo os vais de allí pero pitando ya ha habido según parece algo parecido nunca sabemos cuáles son las verdaderas líneas rojas a veces hay líneas rojas digamos publicitarias que luego como ha pasado con los rusos claro esto es una línea roja y luego bueno pues antes pasaron los ucranianos y los europeos y la OTAN la línea roja y no ha pasado nada porque tampoco sabemos cuáles son las verdaderas líneas rojas y según parece Belusov el ministro de defensa ruso hace un par de semanas o tres más o menos llamó a su homólogo norteamericano al secretario de defensa norteamericano y le dijo no se conoce obviamente la conversación pero parece ser lo que se sabe de ella es que hablaron de que los de que los ucranianos por libre porque es verdad que de vez en cuando van por libre es decir sin que tienen tienen iniciativa propia y y justamente lo que estaban diciendo es que lo habían habían descubierto esto lo que se ha comentado que querían hacer un atentado contra Putin en el desfile del día de la marina etcétera etcétera y que bueno los servicios secretos rusos lo habían detectado este intento de de atentado y el ministro le había llamado a al ministro de defensa ruso al secretario de estado norteamericano y le había dicho mira esto si que es una niña roja e inmediatamente los norteamericanos hablaron con celes que dijeron ya estáis parando esto pero ahora mismo y efectivamente no hubo atentado ni intento de atentado esto es lo que se ha comentado quiero decir que más allá de que esto sea cierto o no la compensación si es cierta es decir que se llamaron y que hablaron eso está probado lo que las filtraciones que luego ha habido de lo que trataron pues esto es lo que nos han contado pero que hablaron entre ellos eso está está probado y y aquí también ya digo en caso de una cosa de estas se pondrían en contacto y los los norteamericanos frenarían a los ucranianos en caso de que no estuvieran detrás pero vamos es absurdo un intento de tomar la central nuclear de Kurs inmediatamente provocaría una llamada del ministro de defensa Belusov a este nunca me acuerdo del nombre se me va el secretario de defensa Lloyd Raytheon el sobrenombre ¿no? sí y le hubiera dicho mira esto sí que es esto también es una línea roja y sacarlos de allí los hubiera sacado evidentemente incluso Biden en su demencia hasta Biden no se hubiera sacado en su demencia es decir que que tampoco le veo sentido o sea esto no le veo no le veo ya digo es que incluso aunque sea iniciativa particular de los de los ucranianos sin el visto bueno de los norteamericanos es que en el momento que que hagan algo se ponen en contacto y te lo paran sí en el en el ya célebre documento de la Rand Corporation de 2019 en el célebre plan o mejor dicho en el célebre guión de la guerra en Ucrania o guión para la guerra en Ucrania de 2019 en esas 180 páginas si no recuerdo mal presentan como uno de los objetivos la toma de las infraestructuras de las infraestructuras esenciales fundamentales vitales de Rusia incluidas las centrales eléctricas y las centrales nucleares como forma de desgaste a Rusia de acuerdo con vos en el marco de esta locura completamente desbocada en la cual podría determinar una tercera guerra mundial en una cuestión de horas ¿no? ya sabes que yo defiendo que estamos en una tercera guerra mundial lo peor sería que esto podría desembocar en una guerra nuclear y aquí ya nos metemos en el otro día estaba leyendo cosas sobre el tema de es que claro hay que tener una cosa muy clara y es que jamás ha habido una guerra nuclear los Iba y Nagasaki fueron dos bombas arrojadas por la única potencia que tenían más nucleares en ese momento por lo cual no pero nunca jamás ha habido lo más cera que hemos llegado así conocido ha sido la crisis de los homicidios de Cuba pero allí no llegó a estallar nada se solucionó por suerte antes de que las cosas fueran a peor ¿qué pasaría si uno de los dos bandos utiliza un arma nuclear táctica incluso en una zona bastante deshabitada a partir de ahí es que todo es terra incóconita es decir esto es una tierra desconocida en la que y esto es muy importante el concepto de destrucción mutua asegurado MAD ya no es vigente porque los americanos lo han cargado no porque bueno a partir de ahí que hacemos un ataque táctico y los norteamericanos responden con un ataque nuclear táctico depende qué cosas ataquemos la escalada va a ir o no va a ir no lo sabemos es que se han hecho simulaciones se han hecho todo tipo de teorías de tal pero una cosa es el pensamiento estratégico por muy elaborado que sea simulaciones etc y otra la realidad y la realidad es que puede pasar cualquier cosa entonces yo creo que ahí los norteamericanos que yo tengo claro que no van a dar o sea no van a entrar en una guerra nuclear con los rusos por Europa ni por Ucrania ni por Europa en su totalidad vamos para nada porque no es decir no se van a jugar por unos vasallos no bueno eso se pararía de alguna forma pero ya digo entraríamos en un el problema es que estamos en una guerra mundial con dos bloques bien definidos el bloque occidental ya lo sabemos el de Estados Unidos con los anglos con Canadá con Gran Bretaña Australia Nueva Zelanda el resto de Europa los europeos y los británicos más o menos con disidentes disidentes como Hungría y Eslovaquia pero bueno más o menos y luego Corea del Sur Japón y bueno y el caso extraño de Taiwán digamos pues características de que Estados Unidos lo reconoce como parte de China pero sin embargo actúa como si lo no lo conociera es decir mandando el armamento vendiendo el armamento y tal ese es el 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 bloco occidental fundamentalmente ya después de la última reunión cumbre de la OTAN que hubo hace poco con japoneses neozelandeses tal australianos coreanos del sur pues ya es una OTAN ampliada es la gran OTAN podemos llamarla es decir y por el otro lado pero es que ya tenemos pero por el otro lado tenemos tenemos ya un es decir no es tan organización como lo es como es la OTAN pero tenemos ya digamos un grupo de países con intereses mutuos y con compromisos incluso militares como es el caso de Rusia con Irán que se firmaron es decir y que ratificó Soy Guiú con su visita como presidente del consejo de seguridad nacional ruso es decir ojo es que tenemos a Rusia a China Corea del Norte fundamental con un acuerdo de defensa con los rusos de defensa es decir que si te atacan voy y te ayudo los iraníes ese eje famoso que es imposible de derrotar más Corea del Norte más obviamente Siria más el eje de la resistencia compuesta por Jezbollah en el Líbano las militares y de aquí y de todo tipo que por cierto están atacando ahora estos últimos días a los norteamericanos y a los kurdos en Siria menos por nada y el Yemen es decir y los juzis en Yemen esto ya tenemos otro bloque ahí montado que se está oponiendo al mundo unilateral y hegemónico de los norteamericanos y luego un montón de gente que está más cercano de unos o de otros y muchos de ellos jugando a varias bazas por lo que pueda pasar o viéndolas venir es decir a ver cómo se resuelve esto y al mismo tiempo con un proceso de desdolarización que va más rápido de lo que parece ya tenemos que los rusos y los chinos ya no comercian en dólares entre ellos pasa igual con los iraníes esto va muy rápido cada vez más países comercian en sus mismas monedas y estamos a la espera de la famosa cumbre de los BRICS en octubre donde todo apunta que se van a dar unos golpes notables al dólar y esto va más quiero decir que no va menos y lo estamos viendo porque en el caso de Bangladesh que se siguen abriendo frentes no se cierran se abren sí ahora Fernando Estados Unidos no comenzaría una guerra nuclear por Europa acompaño tu visión si Estados Unidos apareciese en su sano juicio con un líder como Kennedy en un periodo en el cual en un periodo de su dominación de su supremacía mundial en el cual no apareciese en franca decadencia a pesar de sus intereses y de lo inconveniente y de que efectivamente desde el punto de vista racional no comenzaría Estados Unidos una guerra contra Europa en la situación actual podría cometer una locura podría cometer un acto de desesperación solamente por esto por esta decadencia y que en este marco de las decadencias las grandes potencias hegemónicas a menudo acometen cursos de acción completamente irracionales ¿no? y en el caso de la toma de una central nuclear como esta y si Rusia respondiese con una amenaza lo llaman al abuelito y el abuelito se veía con la pastilla mal no tomada la pastilla bueno es que en eso estamos quiero decir es que lo que dice Ezequiel efectivamente es que en eso estamos Kamala 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 muerta después de una fiesta completamente patlada de la merca tirada de claro veía el otro día un vídeo no era era de hace unos años que empieza también a hacer no sé qué a decir cosas extrañas y luego soltar una carcajada de estas enojado con la amenaza con una amenaza Fernando o abandonan la central de Kursk o comienza un ataque nuclear contra ustedes el abuelito dormido Kamala pasada de droga la 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 telefonista va despachando la llamada de un lado al otro de repente aparece en la oficina de Bolton el bigotudo eh de la cabeza completamente lo y el bigotudo responde no Putin vos y tu al si bueno vos a la a la de tu madre no y si comienza la tercera guerra mundial no no esto a ver la idea es que es una locura esto pero pero para mí dentro de de las hipótesis planteadas la número uno completamente de acuerdo con vos una operación propagandística una operación de relaciones públicas pero esta no del todo descartable en mi opinión esta última no por racional pero no descartable en el marco de la irracionalidad total las otras y las todas las las otras tres o cuatro descartables esta quizás pero es que esto va incluso más allá de Ucrania quiero decir ahora mismo este proceso de descomposición del imperio efectivamente como bien señalas hace que se tomen decisiones precipitadas irracionales absolutamente sobre la marcha por detrás siempre de los acontecimientos y y todo puede pasar no olvidemos que lo estamos viendo en un país que ahora mismo se está desmoronando internamente se está fracturando en un proceso electoral que está mostrando el enfrentamiento ya no solo político o económico de las élites financieras tecnológicas etcétera sino social de desintegración social de desestructuración social y lo que estamos viendo es eso esa fractura por todos los lados y en esa fractura cualquier cosa puede pasar ya puede pasar una guerra civil puede pasar un ataque nuclear como huida hacia adelante contra China por ejemplo aunque suene un disparate bueno pues si es un disparate pero puede pasar cualquier chaladura de hecho Biden acaba de soltar ayer ayer en una entrevista que Donald Trump es más o menos que es muy peligroso y que no se le puede dejar permitir que llegue al poder pues ya me contarás es decir ante este panorama pues cualquier cosa es posible por muy chifrada que pueda ser es decir cualquier cosa es posible que под es que lo que . Gracias.